Muy buenas, bienvenidos a las noticias de San Pedro Plural Televisión, en una semana donde se ha hablado y mucho de las subvenciones a las hermandades y cofradías. Desde el equipo de gobierno, el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ha negado que haya trato de favor a la cofradía de San Pedro, como denunciaron las cofradías de Marbella a través de un medio de comunicación. E incluso llegaba Piña a insinuar una posible revisión de las subvenciones concedidas durante el gobierno del Partido Popular. Precisamente esta semana, en Junta de Gobierno se han aprobado algunas de estas ayudas a diferentes cofradías hermandades y también las nuevas subvenciones al alquiler para familias en problemas económicos. Pasan de un máximo de 2.000 euros anuales a 7.200. Vamos a hablarles de los presupuestos participativos que están ya en la recta final a pocos días de la votación y también de un evento cultural como Trovadores sin Carnet, que recaudó fondos para la lucha contra el cáncer. Pero antes, vamos con los titulares. El equipo de gobierno niega trato de favor a la cofradía de San Pedro e insinúa poder revisar las subvenciones recibidas anteriormente. Aumentan las ayudas al alquiler hasta un máximo de 7.200 euros mensuales. El proceso de presupuestos participativos entra en su recta final antes de las votaciones definitivas. Éxito del concierto Trovadores sin Carnet, que recaudó fondos para la lucha contra el cáncer. Polémica con las cofradías y hermandades de la ciudad. Hace unos días, tan solo la cofradía del Nazareno de San Pedro había recibido la subvención. Que recuerden, se había aprobado una subida del 10% tras un acuerdo con Podemos. Tras una denuncia pública de la agrupación de Marbella, el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ha negado trato de favor e incluso ha insinuado que se podrían revisar las subvenciones concedidas anteriormente. Polémica con el cobro de las subvenciones de las hermandades y cofradías. Un medio de comunicación publicaba la denuncia de la agrupación de Marbella por un presunto trato de favor hacia la cofradía de San Pedro, extremo que ha negado el teniente alcalde de San Pedro y delegado de Cultura, Rafael Piña. Que de ninguna de las maneras, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, este equipo de gobierno ni nadie de nosotros ha tenido ningún trato de favor con nadie. Simplemente que hay una de las cofradías que era absolutamente independiente de la agrupación de cofradías de Marbella y San Pedro de Alcántara, desde ese año precisamente, pues que han sido los primeros y los que han cumplimentado toda la documentación que se les ha requerido por parte de los técnicos, no por los políticos, que hay un problema también y es que se mezclan las circunstancias y los trabajos que tienen que hacer los técnicos con las posibles decisiones que podemos tener los políticos. Piña ha asegurado que la cofradía de San Pedro ha recibido ya la subvención porque ha sido la primera en entregar la documentación debidamente. La ley de subvenciones ha cambiado en marzo de 2015 y señalaba que podrían revisar las ayudas recibidas anteriormente. No sé si en algún momento nos vamos a ver obligados, y lo voy a decir públicamente porque puede ocurrir así, que tiremos de todo lo que ha habido detrás y que como comprobemos que haya cosas que no se hayan hecho adecuadamente por parte de algún funcionario de alguien, pues tiraremos para adelante y tenemos un problema. En el caso que se deteste que se ha hecho de mala forma o no se ha hecho la gestión correcta con el equipo de gobierno anterior, pues podemos, no estoy diciendo las agrupaciones, sino que se hayan registrado facturas que no sean correspondientes y se hayan hecho informes favorables cuando puedan ser negativos, pues a lo mejor hay que tirar para atrás y se nos ocasiona un problema para esta ciudad y es que a lo mejor tienen que devolver las subvenciones de todos los años que se han hecho las cosas males. La agrupación de Marbella, así como la hermandad del santo patrón de San Pedro, no han cumplimentado de manera adecuada o falta documentación. Afirmaba que deberán justificar el dinero recibido o devolverlo. O lo justifica o devuelve el dinero. Que no puede justificar. Que no nos queda otra. Es decir, ¿eso es una decisión que hace Ema, que hace Rafael Piña, que hace el consejero de Hacienda o que hace el alcalde? No. Esa es una decisión que se toma porque la normativa te lo dice así. O justifica adecuadamente todo lo que te hemos dado, o el motivo que te hemos dado la subvención, que es para sacar la Semana Santa a la calle, o tienes que devolver el dinero. No es cuestión de que lo digamos nosotros. Entonces no hay vuelta que darle. No sé por qué existe esta polémica cuando nosotros en esto no influimos absolutamente en nada, como bien ha dicho Ema. La partida destinada a las subvenciones de las cofradías y hermandades aumentó un 10% tras el acuerdo del tripartito con Podemos. La concejala Victoria Amendiola también se refería a esta polémica. Yo te puedo informar porque en la Junta de Gobierno se comentó lo que he escuchado, las explicaciones que se han dado ahí por parte de Intervención y demás. Yo entiendo que no ha habido la justificación adecuada. Entonces Intervención no ha aprobado el pago de... Creo que son justificaciones del año anterior. Exacto, que se han presentado las de este año, pero como no se habían presentado las del 2015, ahí hay... Es lo que sé. Además, esta semana, como todos los martes, ha habido Junta de Gobierno local. También este tema ha estado presente y ya se han aprobado subvenciones para algunas cofradías y hermandades más que han entregado la documentación de forma adecuada. Pero el tema importante ha sido la novedad de derechos sociales que aumenta las ayudas del alquiler social que pasa de un máximo de 2.000 a 7.200 euros anuales. Esta semana, la Junta de Gobierno local ha decidido aumentar las ayudas destinadas al alquiler para todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Antes, el máximo era de 2.000 euros anuales y ahora podrán ser de 7.200 para cubrir alquileres de 600 euros durante los 12 meses. Hasta ahora, la cuantía a la ayuda era de 2.000 euros. A partir de la aprobación del presupuesto de 2017, pasará a ser una cuantía de 7.200 euros, cubriendo así alquileres de hasta 600 euros durante un año. Unas cantidades que saldrán de la partida presupuestaria destinada para emergencias sociales. Todavía no hay un montante exacto, aunque Morales ha señalado que con las cantidades y requisitos anteriores se concedían en torno al 2 al mes, algo que se verá ampliado. No tiene ninguna cuantía concreta, puesto que tenemos el millón de euros y entonces iremos utilizando la de esos. Así que es verdad que os digo que sin estas ayudas, sin tener los 7.200 euros, antes eran hasta 2.000, la totalidad de las ayudas económicas lanzadas en el primer semestre de este año han sido 192.000 euros. En la Junta de Gobierno, además, se han aprobado las subvenciones para algunas hermandades y cofradías. En este caso, hoy se han aprobado para la Virgen del Carmen, por un importe de 3.142 euros, para Nuestra Señora del Rocío, por un importe de 3.142 euros, para la Hermandad Sacramental Corpus Christi, 2.618 euros y para las hermandades Santo Patrón de San Pedro Alcántara y Nuestra Señora Romero de San Bernabé, ambas con 8.800 euros cada una. Además, se han aprobado licencias por un importe superior a 3 millones de euros. Pasamos a hablarles de los presupuestos participativos que se encuentran ya en su fase final. Ya saben, son 2 millones de euros que ustedes deciden en qué se invierten dentro de los apartados de obras e infraestructuras. Este viernes se verá qué propuestas pasan a votación y entre el 28 y el día 2 de diciembre San Pedro y Marbella deciden. Este próximo viernes está previsto un encuentro en el Cortijo Miraflores de Marbella, en el cual se va a dilucidar las propuestas que pasarán a ser votadas por los ciudadanos. Un proceso que se ha dividido en varias partes. Primero, la de propuestas, en la que cualquier ciudadano pudo enviar su petición, tanto por la página web de Gobierno Abierto como por los registros generales de entrada del Ayuntamiento. Después otra, en la que se debatió en las diferentes asambleas de zona, donde se han decidido cuáles son las prioritarias. Cada proponente pudo explicar y defender su propuesta. Pudimos hablar con Miguel Pérez, miembro del Grupo Motor en San Pedro. La verdad es decir que es una muy buena iniciativa, esta idea ha sido muy buena. En un principio estábamos con un poquito de incertidumbre de cómo podría llegar y cómo podría funcionar, pero después de haber estado estos meses atrás reunidos y compartiendo con los ciudadanos y con las propias asociaciones, la iniciativa de todo el mundo lo hemos visto y ha sido muy positivo, porque nos da la posibilidad de que no sean los políticos los que decidan en qué se gasta el dinero, sino nos dan la posibilidad a los propios ciudadanos a que podamos decidir nosotros mismos. Había muchas propuestas y además muy buenas. En mi parte por la que yo me había involucrado con el tema, era en el tema deportivo, porque yo represento a FASA 7 e intentamos ver las posibilidades de conseguir un poco las deficiencias en instalaciones que tenemos, no solo en San Pedro, sino en todo el término municipal. Y ya conseguimos poner iniciativas en marcha, pero también nos damos cuenta de que no es tan fácil porque hay pocos terrenos, porque hay poco presupuesto y porque la mayoría de los terrenos o disponibilidades que hay igual no son municipales. Después de la cita de este viernes toca abrir el proceso de votación que se va a realizar entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Se puede votar a través de la web de gobierno abierto los días 28, 29 y 30 de este mes y presencialmente el 2 de diciembre, con unas urnas en cada una de las sedes de distrito. Para votar debes tener más de 16 años y estar empadronado en el término municipal. Desde el grupo de Costa del Sol, si puede, se mostraban satisfechos con el proceso que esperan pueda ir a más en los próximos años. Nos pareció un punto de inicio positivo y esperanzador y entendemos que hay que profundizar en él. Una de las diez demandas que vamos a plantear sobre la mesa para los presupuestos es precisamente crear, costear una plataforma de votación ciudadana. Justo ahora, dentro de una hora aproximadamente, tenemos reunión con un técnico de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid que ha venido hasta aquí a asesorarnos y estará presente también Miguel Lima de la Delegación de Participación Ciudadana. Entendemos que, porque primero, antes de poner sobre la mesa participación ciudadana, hay que fomentar la participación ciudadana y crear las herramientas necesarias en una ciudadanía que está más bien dormida en cuanto a la participación. Y luego, evidentemente, hay que aumentar la participación en inversiones y más teniendo en cuenta que ya se ha pagado la deuda. Y es que, sorprendentemente, ahora Marbella es uno de los ayuntamientos más saneados de España. Por lo tanto, se abre la veda. Lo interesante es que la decisión del ciudadano será vinculante. Es decir, en enero de 2017 se empezarán a realizar las propuestas más votadas hasta agotar presupuesto. Son dos millones de euros repartidos de manera proporcional según la población. En San Pedro Alcántara, con 36.909 habitantes, le corresponden 501.474 euros. Nueva Andalucía, 246.790 euros por sus 18.164 habitantes. Marbella Oeste, con una población de 42.393, tendrá 575.984 euros. Marbella Este tiene 37.333 habitantes y le corresponden 507.235 euros. Y, por último, Las Chapas, cuenta con 12.403 empadronados y dispondrá de 168.517 euros. Y hablando de presupuestos, el Grupo Costa del Sol, si puede, ha señalado que está avanzando de una forma positiva la negociación para llegar a un acuerdo de cara a las cuentas del año 2017. Los concejales del Grupo Costa del Sol, si puede, han informado sobre el desarrollo de las negociaciones para los presupuestos con el Gobierno tripartito. Por ahora va en un sentido positivo, según la plataforma auspiciada por Podemos, puesto que se está haciendo una apuesta por lo público, tal y como se acordó en el acuerdo de investidura. Señalaban que la línea roja será no negociar para 2017 lo que ya se había negociado anteriormente. Y hemos tenido una reunión donde se ha aceptado nuestra propuesta de reforzar los servicios públicos para evitar nuevas privatizaciones y estudiar la recuperación de servicios privados. Eso no quiere decir que haya ya un acuerdo para los presupuestos porque aún queda mucha tela que cortar, aún quedan muchos aspectos por cerrar. Entre ellos, por ejemplo, uno muy importante es cuál va a ser el destino del próximo remanente o del próximo superávit, una vez que entendemos que ya se ha pagado toda la deuda privada. Y, por tanto, hay que replantearse esas cuestiones porque Marbella y San Pedro tienen muchísimas necesidades. Siguen pidiendo una mayor valentía para hacer frente a la política de recortes y de limitación del techo de gastos. Otro de los asuntos pendientes para las bases de Podemos es el Ambulatorio de San Pedro, donde no convence las fórmulas de financiación propuestas por el Gobierno andaluz. Es verdad que a nuestra Asamblea no le convence del todo la fórmula que se ha encontrado ahora mismo. No le convence esa fórmula porque es una fórmula que entendemos que lo que hace es que convierte al PSOE de Marbella, con el apoyo cómplice de Izquierda Unida y de OSP, en un instrumento para lavar las miserias del Partido Socialista andaluz. Jugando, además, con la desesperación, con la necesidad de la población de San Pedro que está necesitando un ambulatorio. Y se está dando el caso de que estamos usando cuatro millones de euros que se podía usar para inversiones que San Pedro necesita y estamos usando esos cuatro millones de euros en algo que la propia Junta de Andalucía sería quien se los tendría que gastar. Entonces, esa fórmula no nos convence y estamos trabajando en contacto con los parlamentarios del Grupo Andaluz de Podemos para presentar alegaciones, enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía e intentar que sea apoyado por todos los grupos posibles que tienen representación en el Parlamento Andaluz y también en el Pleno de Marbella. Pues tendrán que retratarse cuál es su opción preferente. Uno de los acuerdos es rescatar las externalizaciones que sean posibles, apostando por la gestión pública, como por ejemplo en la Plaza de Toros, la Universidad del Pinillo o las residencias de mayores. Y aparte de temas políticos, este pasado martes 15 de noviembre el municipio se ha sumado al Día Mundial sin Alcohol, con una preocupación, que es el aumento del consumo juvenil. El municipio ha vivido el Día Internacional sin Alcohol, 15 de noviembre, instalando varias mesas informativas. En el caso de San Pedro se ha instalado tanto en el mercado como en el ambulatorio, dando información a cientos de vecinos. En Marbella, en la Plaza de los Naranjos, la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, agradecía la labor preventiva de las diferentes asociaciones. Hoy, siendo el 15 de noviembre el Día Mundial sin Alcohol, en Marbella las asociaciones que trabajan en este sentido realizan, en todo el término municipal, mesas informativas difusoras de que la enfermedad del alcoholismo y de la adicción es una realidad, pero también es una realidad y hay muchos ejemplos visibles que también se puede salir de ella. Además, se incidía en un hecho que ha conmocionado a la sociedad, como es la muerte de una niña de 12 años por un coma etílico tras un botellón, un consumo juvenil que es preocupante. Vemos como hace poco, pues salta a los medios, el fallecimiento de una niña de 12 años por una ingesta alcohólica. Es una situación preocupante donde vemos que los jóvenes normalizan el hecho del consumo de alcohol. Son 264.000 niños entre 14 y 18 años que han iniciado el consumo de alcohol en este año. Son datos muy graves, hay que hablar de prevención y también hay que hablar de tratamiento. Desde la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Marbella, Arama se explicaba la actividad a desarrollar durante este día tan significativo. Nosotros tenemos varios puntos, varias mesas informativas en los hospitales, ya que creemos que el hospital es uno de los sitios donde llegan todas las personas con problemas de alcoholismo, que no saben que hay asociaciones en Marbella dedicadas a la ayuda y a la rehabilitación junto con sus técnicos de esta enfermedad. Nosotros tenemos puestas en todos los ambulatorios de Marbella, en San Pedro también tienen nuestros compañeros y hoy pues tenemos el día de televisión, el día de radio, todos dedicados a explicarnos y a comentar nuestros relatos de nuestras vivencias con el alcohol y otras drogas. En Arama aseguran que les preocupa el hecho de que no les permitan dar charlas en los institutos, lo que les dificulta llegar a los jóvenes. Vamos ahora con la información cultural, la térmica, institución dependiente de la Diputación Provincial, de nuevo muy presente en el municipio y muy especialmente en San Pedro, donde esta misma semana ha organizado un curso de videoclips. Además, tendremos la esperada exposición sobre la muñeca Barbie durante todo el mes de diciembre. Esta semana comienzan las actividades culturales de la térmica, donde San Pedro va a tener una amplia presencia. Por ejemplo, esta semana, el miércoles, comenzaba el ciclo con los cursos de videoclip de autor en el Centro Cultural de la Plaza de la Libertad. La intención es que este videoclip se convierta o sea convertido ya en un género donde se cuentan historias, donde aparecen diferentes directores de cine y yo creo que va a ser, además hay mucha demanda en este campo, en nuestro municipio. El mismo centro acogerá a partir del 1 de diciembre la exposición Barbie, la historia de la moda y se podrá ver hasta el 1 de enero. En este caso es la historia de la moda desde el neolítico hasta la actualidad a través de un personaje tan conocido por todos como es la Barbie. Es verdad que esta exposición es itinerante, ha estado en muchos lugares ya de Andalucía y el éxito ha sido increíble. Por tanto, cuando nos presentaron el año pasado todas las exposiciones, era una por la que por la que se apostó y en principio, como les digo, la tendremos desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero en el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara. Los cursos tendrán un coste de entre 5 y 10 euros. El Centro Cultural San Pedro acogerá también los cursos de introducción a la escritura de guiones cinematográficos y alter ego y selfie. En esa línea de salida a la demanda tan grande que hay sobre todo entre la gente más joven en este campo y será en la Sala de Cine, igualmente en el Centro Cultural de San Pedro, el lunes 3 de abril. Y en mayo terminaremos con hazte lego y selfie, que es un curso de fotografía en torno al autorretrato y el selfie, que es algo también, como sabéis, que está muy de moda ahora y en este caso será el 10, 17 y 24 de mayo, como les decía, en el Centro Cultural de San Pedro. Además, el resto del municipio acogerá arteterapia 5 y 12 de diciembre en el Hospital Real de la Misericordia, artkids el 20 de enero en el aula universitaria también del Hospital Real de la Misericordia, huertum 2, 22 y 24 de febrero en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, y Painting English 7, 14, 21 y 28 de marzo en el Centro de Participación Ciudadana de las Chapas. En cuanto a exposiciones, del 2 al 23 de junio se celebrará como todos los días Shadi Gadirian en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Se trata de la primera muestra individual del artista iraní, que a través de medio centenar de fotografías refleja la vida cotidiana de la mujer iraní. Además, esta semana tuvo lugar una conferencia acerca de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del entorno de San Pedro, como es el del Cerro Colorado. El arqueólogo Salvador Bravo ofreció en el Centro Cultural San Pedro una conferencia acerca del Cerro del Colorado, un yacimiento que surge en el siglo IV a.C. y que tuvo una vida muy corta, ya que fue abandonado en el año 80 a.C. Con la suerte de la evidencia física de tener una prueba palpable de que aquí hubo un conflicto como es la ocultación de un tesoro. Eso pasa cuando la gente tiene que huir, porque viene un peligro, con la esperanza de que vuelvan a recuperarlo. Evidentemente en este caso no volvieron. Dos mil años después de estos hechos, pues tuvimos la suerte de hacerlo nosotros. El yacimiento fue descubierto porque se proyectó la autopista de Málaga-Estepona y en los trabajos de prospección arqueológica previo a esos movimientos de tierra que conllevaba la construcción de la autopista, pues si no recuerdo mal, en 1996 se hizo una prospección arqueológica y entre otros yacimientos se descubrió Cerro Colorado. Según Bravo, el principal problema para el yacimiento ha llegado entrando en el siglo XXI, en el que se produjeron movimientos de tierra que produjeron daños en la estructura y una pérdida de información importante. Aquí el problema que ha tenido este yacimiento es que a principios del siglo XX, a finales del siglo XX, en 1999, pues hubo unos movimientos de tierra incontrolados y entonces se perdió mucha información, porque la verdad que el yacimiento se conservaba en un aceptable grado de conservación. En la actualidad, el yacimiento tiene protección específica como bien de interés cultural. Cualquier presencia en él, la Junta de Andalucía tiene que estar al tanto. Por otra parte, y siguiendo con Cultura, una actividad que mezcló música con solidaridad. Son los trovadores sin carné, cuatro cantautores sanpedreños que recaudaron fondos con su arte para la lucha contra el páncer. El pasado viernes tuvo lugar en el trapiche de Guadaiza el evento Trovadores sin carné, un espectáculo musical que reunió a cuatro cantautores de nuestra ciudad para recaudar fondos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Los cuatro artistas son muy reconocidos por su ya dilatada experiencia en el mundo de la música, como son Juan Trapero, Pedro Domínguez, Manolo López y Pedro Soto. En cuanto a mi estilo musical, es indefinible. Yo te diré que ahora últimamente lo que estoy haciendo es flasmenco, que es el arte de cantar flamenco sin saber. Te ha quedado loco, ¿no? Pues eso es así. O sea, sin ser cantador. Ayer me dijo una chica, dice, oye, ¿tú qué eres, cantador? Y yo, coño, pues ahora me voy a poner cantador para que los flamencos no se mojen conmigo. Y mi estilo es un estilo poético, pero lo llevo al rock, al pop, me gusta blusear un poco. En fin, una cosita sencillita y normalita. Pero muy bien, muy contento con lo que hago y llevo ya muchísimos años con la guitarra cuesta. Mi estilo es un poco entre el pop y la canción de autor. Y bueno, como ellos también, pues vengo de otros grupos, de otras formaciones, por ejemplo, Tricefalia, que bueno, ya no está en activo, pero bueno, lo otro yo un poco como recuerdo. También el timón de Zocato y compañeros como el Merchan, como el Lara. Bueno, me he dejado algunos, pero bueno, que me perdonen. Y nada, encantado de estar aquí, en mi pueblo. Soto nos explicaba el porqué del nombre del grupo Trovadores sin Carnet. Lo del nombre de Trovadores sin Carnet fue que aquí los colegas estaban sacando el carnet de conducir. Una mañana en Marbella y yo estaba para examinar a mis alumnos, habíamos hablado de juntarnos para cantar y... ...y a Manolo, ¿no? ¿A ti quién se le ocurrió? ¿El nombre? El nombre de Trovadores sin Carnet. Bueno, después de eso, pues uno tenía el carnet, ala, y yo a veces jugué con ellos. Pero lo más importante de todo esto es que los beneficios iban destinados a los programas de cuidados paliativos que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos una serie de programas que podemos seguir llevando a cabo gracias a todos estos actos y a todos estos eventos que celebramos para recaudar fondos. En principio nosotros tenemos una unidad de cuidados paliativos en la que se asista a domicilio para atender a pacientes, se atiende a familiares, se les proporciona apoyo psicológico, pues tanto a los pacientes como familiares, como personas que estén pasando por este proceso, en cualquier fase de la enfermedad. La entrada tenía un precio de 5 euros y podemos decir que el trapiche presentaba un muy buen aspecto. Esta es la historia de un ser de paja y arabo. En la parcela deportiva lamentablemente le tenemos que contar una nueva derrota. de la Unión Deportiva San Pedro por 4 a 0 en el campo del Atlético Malagueño, el conjunto rojinegro se sigue acercando al descenso. Además le tenemos que informar de la creación de una nueva liga de fútbol 11 aficionado. El último proyecto que hemos puesto en marcha, llevábamos dos años trabajando en él, lo que pasa que habíamos tenido algunas dificultades, una por los equipos, otra por instalaciones. Seguimos teniendo el problema de instalaciones, pero como en todas nuestras ligas, que ya son bastante entre fútbol 11, fútbol 7 senior y fútbol 7 veterano, que ya acaparamos una cantidad de equipos de más de 50, pues teníamos cubierto toda la semana, de lunes a sábado. Hemos creado una nueva liga para jugar los domingos principalmente y de veterano de fútbol 11. Los equipos de Marbella y San Pedro y Benavís tenían que estar quedando continuamente para jugar partidos amistosos y lo que hemos hecho es unificarlos. Los cuatro equipos de Marbella, que es Cultural, Marbésula, Marbellí y Los Compadres, en San Pedro, con la Unión Deportiva San Pedro y Benavís, lo hemos unido y hemos creado una nueva liga de veteranos de fútbol 11. Esperamos y tenemos previsto ya, de cara al próximo año, de crecer y posiblemente llegar a los 10 equipos. Ahora somos 6 y tenemos la posibilidad para el año que viene de llegar a 10 con la incorporación de Estepona, La Balona, el Ojen y el Monda. Vamos ahora con la previsión meteorológica, que parece que el tiempo se complica de cara a la semana que viene. Fin de semana muy poco nuboso, con cielos que se irán cubriendo de cara al inicio de la próxima semana, que vendrá con lluvias moderadas. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios, mínimas de 10 y máximas de 20 grados. Nos vamos a marchar con música, con el piano de Stanislav Kristenko, que ofreció un recital en el trapiche de Guadaiza, patrocinado por Fernando Moreno. Más noticias a través de nuestras redes sociales y nuestra web, sanpedroplural.tv, como la inauguración de la tienda de la Asociación Valores en Fuente Nueva o la Jornada de Cultura Flamenca por el Día Mundial del Flamenco en el Instituto Vega del Mar, entre otros. Nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.